Vengo del rancho del Motacú Pa' convidarlo al patrón De aquí en mi tari traigo el alcohol Pa' ablandarle el corazón Y de borracho yo le diré Arrégleme la cuentita patrón No quiero más trabajar por aquí Quiero irme para el poblado Y el patrón enoja o dirá Agárreme ese campa por favor Tírele dos arrobitas nomás Y que se mande a mudar Oh mi Santa Cruz Mi tierra natal Quiero yo pasear Por el arenal Oh mi Santa Cruz Mi tierra oriental Quiero yo bailar Para el carnaval Y de borracho yo le diré Arrégleme la cuentita patrón No quiero más trabajar por aquí Quiero irme para el poblado Y el patrón enoja o dirá Agárreme ese campa por favor Tírele dos arrobitas nomás Y que se mande a mudar Y que se mande a mudar Y que se mande a mudar Y que se mande a mudar